En la polémica conversamos con el técnico Guillermo Rivera, que hasta este día es técnico del cuadro Asociado Santaneco Club Deportivo FAS. Memo, un placer tenerte en la polémica. No, gracias Tom. Un saludo a todo el staff de la polémica. Y bueno, a todos los televidentes de Canal 4, que bien siempre, bien dicho el programa, ¿no? La polémica. Para discutir y analizar todo lo que pasa en el ámbito del fútbol nacional e internacional. Y bueno, saludo a todos los que también siempre estamos pendientes, porque también a veces lo veo el programa. Bueno, Memo, se dice tanto rumor en el pasillo, que no había un buen camerino, que no hay definición, que los extranjeros no se acoplaron. En síntesis, ¿cuáles fueron los motivos para que Memo Rivera ya no sea el técnico de FAS? Mira, triste porque la verdad que no esperaba este tipo de resultados, ¿no? Como lo que es y lo que uno vive como técnico, como jugador y más que todo el técnico, porque al final pasa estas situaciones, ¿no? De que, bien dicho, como lo escuché hace quizás unos 25 años, como decían los técnicos que tuve en mi carrera como exfutbolista, ¿no? De que siempre andan las maletas hechas. Y ahora, gracias a Dios, estoy aquí en el país y hoy comprendo esas palabras que decían esos técnicos de gran renombre y quilate en el fútbol. No de un fútbol mediocre, ¿no? De un fútbol muy a la altura en aquellas épocas. Entonces, si estaban todo ese tipo de situaciones, yo creo que la conciencia de cada uno debe estar lo más tranquilo posible. Sé que como ser humano me he equivocado, he cometido quizás algunos errores de haber quizás exigido más de lo normal a los jugadores como debe de ser. Y quizás algunos tengo que también saber corregir cómo tengo que corregir para que las cosas se lleven de buena forma, ¿no? Pero a veces puede haber algún sentimiento de que no quieres que en ese momento no se te diga nada. O lo mejor también es el sentimiento que tienes cuando ya llevas dos, tres derrotas consecutivas. Creo que el aspecto anímico llega a flaquear un poquitito. Pero yo creo que eso, si se dio o se miró dentro de la institución como es Club Deportivo FAS, una gran institución, creo que hay cada uno de los jugadores que ahora se quedan. Espero que ahora saquen de verdad su repertorio que tienen. Quizás conmigo ya no se sentían bien. Y bueno, ahí están las circunstancias que hoy soy separado del Club Deportivo FAS con una gran tristeza enorme porque sé lo que se representa esta gran institución. Bueno, Memo Rivera, sabemos tu trabajo como jugador y como técnico. Le diste la oportunidad a muchos jóvenes en Club Deportivo FAS. Hemos hablado tanto tiempo del cambio generacional en los futbolistas. Memo cree en eso, pero lamentablemente no se dieron los resultados. Los jugadores no estuvieron comprometidos con la camisa bajo la decisión técnica de Memo. Sí, mira, yo soy, yo desde que llegué, en aquel momento cuando se pararon al profe Doxon Prado, llegué, ya algunos lo conocían, andaba siempre en la palestra del fútbol, viendo fútbol, viendo partidos, y iba conociendo lo que es la característica que tiene el jugador, y luego lo vas conociendo mucho más cuando ya estás con él el día a día, o con algunos días que das de descanso. Y bueno, traté siempre de darle esa oportunidad al ser humano jugador, de que se sienta contento, se sienta feliz dentro de un campo de fútbol, indudablemente siempre teniendo en mente que quiera sobresalir, que quiera hacer las cosas muy bien, porque siempre tú sabes que tienes un rival enfrente, que también quiere hacer las cosas muy bien. Entonces, esa oportunidad creo yo que a veces el jugador debe sentirla, y sentir lo más apreciado que es la camiseta del Club Deportivo FAS. Nosotros hablábamos que en un momento dado a la final nos pasó un poquitito de factura, con toda la cantidad de jóvenes que teníamos, no de mucha experiencia, luego viene el cambio racional, por decirlo así, de lo que venía para este torneo, pensamos que con la llegada de Hugo Vargas, con la llegada de Raúl Peñaranda, con la llegada de Diego Castellanos, no se diga los nacionales, que algunos todavía estaban en la etapa de poder seguir creciendo, bueno, William Canales, que lo conozco desde hace muchos años, un lateral de muy buena altura del fútbol, Noé, el curita Reyes, pues que lo tuve en Jocoro, y luego ahora le dimos la oportunidad para venir a sentir nuevamente lo que es estar en un equipo de primera división, y la responsabilidad que se tiene de estar en el Club Deportivo FAS, y ahí van creciendo los muchachos, y no se diga del muchacho, no, que tan jovencito que está, pero tiene que poner un poquitito más de su calidad, que son como jugadores, como persona, yo poco lo he conocido, como es el muchacho, el niño este, Mayer, debe poner un poquitito más, porque no voy a redundar muchas cosas de lo que nosotros mirábamos el día a día del entrenamiento, yo puedo entender al aficionado que quiere ya verlo jugar, pero también se debe preguntar cómo se debe entrenar el día a día, y eso es lo que a uno a veces necesita ver de ellos, y es por eso nosotros en un momento dado lo dijimos, cuando nos dijeron que Mayer iba para Club Deportivo FAS, él iba a estar entrenando con la mayor, y en un momento dado si era parte del equipo como nosotros lo íbamos viendo, podía ser parte del equipo mayor, o si no iba a estar más que todo en reserva para que él fuera tomando minutos y se fuera acostumbrando a lo que es la primera visión. Memo, ¿se rompió el camerino o no? No, mira, la verdad que allí es conciencia de cada quien, yo siempre traté de llevar la alegría, siempre traté de llevar lo que en su momento podía poner, quizás a lo mejor, como te dije recién al inicio de la entrevista, se me pasaron algunos detalles, como ser humano, quizás a lo mejor me equivoqué, soy humano, y eso del camerino, mira, eso lo haces tú, eso lo hace el jugador, eso lo hace la alegría, y más que todo tiene que ir con la alegría, y por supuesto ser feliz dentro del campo de juego, como yo siempre le pedí a mis jugadores, y le voy a seguir pidiendo, mientras Dios me dé la oportunidad de dirigir a donde vaya a dirigir, pidiendo la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio que deben de tener, y por supuesto disfrutando cada partido, y eso es lo que te va a dar muchas cosas maravillosas y lindas lo que tiene el fútbol, porque ahí tienes un rival que también quiere hacer las cosas muy bien. Bueno, dejó un sinsabor mismo, llegaste a esa buena final, pero fuiste campeón como jugador, y el sueño era ser campeón como técnico en FAS. Indudablemente, triste por eso, porque no le pude dar lo que en realidad quise darle al Club Deportivo FAS, estuve tan cerca, y lo pensaba, tenía una ilusión, tenía una ilusión bárbara, porque lo que se daba todo, y ustedes saben, como medio de este informativo deportivo que ustedes lo hacen, después también de 10 años lo logré ser como jugador con FAS, 10 años después fuimos campeones, hoy estaba también para ser campeones, pero hoy como técnico, lamentablemente, con una acción de juego, pues que se te puede dar en cualquier momento del fútbol, hemos perdido una final con Alianza, pero bueno, son cosas que hay que sacarle una buena conclusión a lo que hay que sacarle, y indudablemente, como no me hubiera gustado, haber sido, o haber salido campeón con ese grupo de muchachos, que pusieron todo lo que ellos tenían que poner, pero hoy por hoy, pues las cosas no han caminado muy bien, es por eso que ahora es la separación de mi persona, como bien dicen en su momento, el primero, o el único que se puede ir, en vez de quitar dos o tres jugadores, es el técnico, el técnico es el que tiene la culpa, es el responsable de todo esto, pero le doy crédito a eso, y ahora públicamente también quiero agradecerle a la Junta Directiva, a esas personas que creyeron en mí, y a las también las que no creyeron en mí, les quiero agradecer porque me van a hacer más fuerte, van a hacer más, que me pongan a estudiar más de lo normal, y llevar un poquitito del fútbol, de la alegría que necesita el fútbol, y mi metodología, mi filosofía del fútbol, no la voy a cambiar, voy a tener la tranquilidad que los camerinos, sea que te vistas debajo de un palo de mango, como son en nuestro país, o tengas un camerino algo aceptable, que la alegría siempre esté allí, que lo más lo disfruten los jugadores, porque son ellos los que tienen que, y como bien decía alguien por ahí, los artistas de estos son los jugadores. Bueno, Memo, como también hay un punto, la vida da vueltas, y siempre hay una segunda oportunidad, ¿no hay que descartar que Memo Rivera en un futuro pueda volver a dirigir FAS? No, indudablemente, eso solo Dios lo va a saber, porque hoy por hoy yo pensé que en FAS iba a ser diferente, las cosas iban a ser totalmente diferentes, con la llegada de los muchachos que estaban, con la plantilla que habíamos tenido, pero hubieron muchas cosas que pasaron, se nos lesionaron un par de jugadores, ya no pudimos tener algunos jugadores a tope, algunos los recuperamos, que venían todavía de lesiones desde hace mucho tiempo, muchas cosas, y no le vamos a poner excusa a eso, sino que es para que la gente se dé cuenta de que nosotros somos los que estamos el día a día, y la gente entendemos que el aficionado llega el día que juegas entre semana, o juegas fin de semana, y te quiere ver que las cosas vayan bien, a veces no se nos pueden dar, pero siempre uno les pide esa atención a tus jugadores, de que traten de dar el máximo, que sepan que dentro del campo de juego van a tener un rival, que también quiere hacer las cosas muy bien, y que si ellos no se esfuerzan, no se sacrifican por esa camiseta que están defendiendo, indudablemente va a ser totalmente jodido la situación, pero hoy por hoy, que ya no soy parte del club deportivo FAS, que en el futuro, como tú me dices, Tom, pueda volver, la vida continúa, por ahí, no sé, puede hacer de que algunos equipos de primera o segunda división estén interesados en mi persona, y bueno, seguiré poniendo mi granito de arena en lo que yo puedo hacer del fútbol, y lo que el fútbol me ha enseñado. Bueno, ya estuviste en selección sub-23, podría volver a una selección juvenil, Memo Rivera, y quién quita que en el futuro también una selección mayor. No, quién quita que no, y lo dije, de que vine a FAS, ya hemos estado en varios equipos de primera división, no he tenido quizás el éxito, la fortuna, la ilusión de tener equipo un buenito más competitivo, para tener equipo como lo que se armaban antes, de tener equipo ya con jugadores bastantes hechos, con jugadores que ya saben que es lo que están disputando finales, semifinales, torneos bravos de los que son, pero bueno, esto es la exigencia de la vida que te da, la enseñanza que te deja, y por qué no, en el futuro, quién quita que no pueda volver a ir a una selección, puede ser como hoy la que recién, de dejar la selección, tampoco me voy a arrepentir, ni me voy a poner a llorar de estas cosas, que tomé la decisión de dejarla sub-23, donde dentro de pocos días ya va a estar en su eliminatoria, en Guadalajara, México, no me arrepiento de lo que hice, Dios sabe cómo llevar las cosas, y estoy tranquilo, estoy tranquilo, que si algún día se da la oportunidad de la mente, pues estaré preparado para lo que venga, y saber también llevar, y elegir a tus compañeros como debe de ser, para hacer un buen trabajo. Bueno, agradecerte Memo Rivera, a través de la polémica, y de Deportes Canal 4, éxitos y bendiciones en tu nuevo proyecto. No, muchas gracias Tom, amén, muchas gracias por esas palabras, y bueno, esperamos, solo Dios sabrá, dónde va a poner las condiciones, de que se nos puedan presentar, y bueno, tranquilo, a tomarlo con mucha madurez, que la vida no la vas a comprar, las experiencias no las vas a comprar al súper, ni a la tienda del esquino, donde vives, sino que sabes que las tienes que vivir en carne propia, para aprender de ellas, y esperamos de que, bueno, esta camiseta de FAS, los jugadores que ahora se quedan, pues, y que los directivos pongan de manifiesto, qué es lo que tienen que poner, exigiendo lo que tienen que exigir, porque yo me recuerdo antes, si alguien no andaba, pues llegaban, y no sé si era amenaza, o era qué, de decirte, yo no sé ahora, verdad, el respeto, como lo decía a mis jugadores, el respeto, que llegaban y te decían el 25 o el 50% de salario, si no rendían, entonces, creo que hay que tomar un poquitito, de las viejas guardias que había en aquel entonces, pero si algún día se dan las oportunidades, bueno, estar en lo mejor posible, preparado, para que, ir a hacer un buen trabajo a la institución, que así lo requiera. Bueno, así hemos conversado con el técnico Guillermo Rivera, que hasta este día, fue el entrenador del Deportivo FAS. Sigan con más información en la polémica.